que vienen a dejar la víbora chillando también, gráveme, gráveme don David, póngame la primera plana, la portada del periódico Reforma, David, por favor. Reportan al día 93 homicidios, no sé si me pueda hacer un acercamiento para que la audiencia de Sin Censura vea cómo sesgadamente comparan los números del sexenio actual con el de Calderón y con el de El Copetón. O sea, nos está yendo peor con López Obrador, de acuerdo al periódico Reforma, pues nos está yendo peor, dicen ellos. Hace un rato le presentaba la declaración de Germán Martínez, el traidor sete de Germán Martínez que llegó por Morena al Senado y que después chapulineó a esto que es una vasca, el grupo plural. Échalo otra vez, David, porque va junto con Pegado y ha publicado algo el abogado César Gutiérrez Priego, a quien le mando un saludo, nuestro amigo César Gutiérrez Priego, que desmonta el gran periodismo del Reforma y al gran pensador Germán Martínez. Échalo, David. El tema de la seguridad está claro, lo dijo él. Sin seguridad no hay cuarta transformación. Pues ya no hubo cuarta transformación porque no hay seguridad. Dijo que con atacar las causas de la violencia se iba a acabar la violencia. Ni se acaba la violencia ni se atacaron las causas. Dijo que con jóvenes construyendo el futuro se iba a acabar la violencia porque iba a haber oportunidades de trabajo para los jóvenes. Pues no es cierto y no es en Guanajuato. Los muertos ya déjenlos de revictimizar. Los muertos no tienen partido. Ya, por favor. A ver, los muertos son. Esto es importante. Dice, ya dejen de revictimizar a los muertos. No son de Guanajuato. O sea, limpiándole la cara al gobernador Diego Sinué. Fíjense nada más lo que acaba de publicar César Gutiérrez. Priego, no sé si lo tengas, David. Es el video en el que se muestra a la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato o elementos de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato que detienen al presunto asesino de cinco estudiantes de medicina de la Universidad de Guanajuato en el municipio de Celaya. El homicidio o los homicidios se perpetraron el 6 de diciembre de 2023. Y luego la pregunta que deja sobre la mesa César Gutiérrez Priego es muy importante. ¿Les quedará claro que estos delitos corresponden al fuero común y que son las autoridades estatales y municipales las encargadas de la prevención y persecución de los delitos? Entonces, ¿hay sesgo? ¿Hay perversión? ¿Es una culebrada que quieran enjaretarle todos los muertos al presidente López Obrador? Yo le creo a César Gutiérrez Priego y ahí está el meollo del asunto. Hay delitos que corresponden al fuero común y son las autoridades estatales y municipales las que se tienen que encargar o no. Y hay que exigirles también. ¿O usted qué piensa? Ahí se la dejo como respuesta a Germán Martínez y al periódico Reforma. ¡Gracias!